Ven y ya olvídate de los rincores Vivamos el descontrol Pa' que el amor se goce Maldito cupido que mintió esa noche Si nos flechó a los dos ¿Quién se marchó entonces? Y me dicen por ahí Que ya me extrañas a mí Y todo lo que te di Tuve la curiosidad De volvernos a encontrar Ya no aguanto más No puedo esperar recordar tu boca Tuve la curiosidad De volvernos a probar Ven sin avisar que la noche está para estar sin ropa Volvamos tiempo atrás Acércate pa' recordar Las ganas que nos vienen Cuando me tienes piel con piel Y no te voy a mentir Que moría por sentir Que vendrías tú por mí Baby, take it from me Oye, baby, ¿sabes lo que quiero? Pegadito, báilame bien lento Una Barbie, pero no pa' jugar Tuve la curiosidad Tuve la curiosidad De volvernos a encontrar Ya no aguanto más No puedo esperar recordar tu boca Tuve la curiosidad De volvernos a probar Ven sin avisar que la noche está para estar sin ropa Subo historias para enamorarte Te quiero provocar Te quiero provocar Ay, baby, tanto que me hablaste Ahora la llama hay que apagar Si soy Barbie, tú eres mi Ken Te haces rota y todito el weekend Solo falta que des el ok Va a hacerlo de una vez Y me dicen por ahí Que ya me extrañas a mí Y todo lo que te di Tuve la curiosidad De volvernos a encontrar La cantante Fauna Music, la music Tuve la curiosidad De volvernos a probar Ven sin avisar que la noche está para estar sin ropa ¡Woohoo! Yмені!